Buenas, buenas, muy buenas. ¿Cómo andan mis amigos de Criminal Case? Aún nos empezamos con la investigación adicional del caso número 4 de la conspiración flechas al corazón. Florent, me alegra que hayamos atrapado al asesino de Brad Price. Aunque Brad sí tenía un corazón de piedra, tenía que hacerse la justicia. Y ahora que nos encargamos de este caso, tenemos un asesino excedido al suelto que hay que atraparla. Hay alguien allá afuera matando a gente con una mestra mortal de amplia destina y rocket cow, y hasta ahora no tenemos pistas. De hecho, Florent, tal vez hayamos encontrado uno. Estuve revisando los expedientes de las víctimas que Martín recabó. Y una de ellas, una mujer llamada Barbara Litzke, trabajaba en la prioridad de Facebook. Estaba pensando que podríamos ir allá, Florent, y preguntaba al señor Morales si puede decirnos algo que nos lo ayude a entender porque el asesino serial fue tras ella. Bueno, si vas con Gabri en Florent, me tomaré la tarde de Libby Carter, esperaba poder invitarme a salir por el video de San Valentín. ¿Acaso no es adorable? Eh, Florent, cuando tengas tiempo necesito de tu ayuda con algo, de mujeres. ¿Acaso dijeron de mujeres? Eso suena a algo que yo termino, Florent. Iré contigo para ayudar una vez que termines de interrogar a Javier. 7. Acabaste solo. 6. Había sabido en tu casa. 9. Amigos no lo inconsansarían. Tenés bien, pero no. Ese es un día que le vamos a estar en los años. 19. Amigos, no toute la vida. 11. Amigos, no la험ación. 11. Amigos, ¿cómo se 쓸 a 54? 19. Amigo, no couplebacks. Y claro, ¿qué deigning en donde...! Has el ID de whose manualsknife! cogiendo flores para esa persona especial, le daré un descuento. Gracias, señor Morales. Estamos aquí por temas más urgentes. Nos enteramos de que Bárbara Lisquet no trabaja aquí. ¿Qué nos puede decir de ella? Bárbara... ¿Seguro? Era genial, mucha energía. Siempre tenía una historia emocionante que contaba de sus días de mochilera por mí. Es trágico lo que le sucedió. Se enfermó de repente y luego se lo fue. ¿Sospechamos que alguien provocó su muerte y estamos intentando averiguar qué le sucedió exactamente? ¿Está diciendo que hubo otro asesinato? Bueno, no sé mucho, pero sus cosas siguen por ahí. Pueden darles un vistazo si quieren que se haga la ayuda. Gracias por su cooperación. Flora, deberíamos inspeccionar la floristería. Buena suerte, Cabo Flora. Aquí va un pequeño regalo de San Valentín como agradecimiento. Flora, te lo voy a decir directamente. Tengo una cita. ¿Una cita? Hola, la Rita. Qué emocionante. Cuéntanos más. Conocí a este chico en el centro comercial. Marcus Salvo. Hijo que trabaja en el centro de bienestar de masajes. Eso es re bien. Eso suena como todo un logro. Así que necesitas ayuda para prepararte para tu cita, ¿eh? No, necesito que investigue un poco sobre él. Asegúrense que no sea raro. Porque con mi historial de relaciones astruzas nunca puedo estar demasiado segura. Necesito averiguar su apellido, pero no quiero que me reconozca. ¿Podrían ir al centro de bienestar y averiguarlo? Muy bien, Rita. A Fran y a mí nos encantará ser despidas para ti. Vamos al centro de masajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nadie. Todos deben estar ocupados. ¡Ah, muy bien! ¿Crees que esos pedazos de madera pueden darnos el nombre del chico con el que sandrá Rita? ¡Iré por el pegamento! ¡Gracias! 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 Loren, es una placa del empleado del mes, y tiene la foto de un hombre llamado Marcus Cannon Tiene que ser el sujeto que mencionó a Rita ¡Qué guau! Te miremos esta placa a Kathy para que puedas revisar sus antecedentes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.